La inmensa mayoría de las personas se pasa la vida preguntándose si Dios existe. Las respuestas posibles, se me antoja, son tres. Sí, no o no lo sé. A los que están convencidos, no hace falta decirles más. A la luz de la fe o de la lógica o de alguna otra capacidad intelectiva elevada, han llegado a la conclusión de que debe haber alguien, algo por encima de nuestras capacidades, que hiciera las cosas y a las personas tal y como son. Los que no creen en la existencia de Dios es probable, pero no seguro, que sigan así hasta el final de sus días y que lleguen a una conclusión definitiva una vez fallecidos. Y dentro del grupo de los que no saben cuál es la respuesta correcta, los hay que la buscan con interés, preguntándose a su vez otras dos cosas, el porqué de la existencia del universo y el para qué de la vida humana. Para quienes la fe ciega no es la vía por la que adentrarse en la búsqueda de las respuestas a esas preguntas hay una alternativa, la ciencia. Esa cuyo avance mucha gente cree que supone una enmienda a la totalidad de la presunta existencia de Dios y que resulta que en realidad hace justamente lo contrario, demostrarla. Ahora verán cómo, porque hoy nos interesa saber cuáles son las nuevas evidencias científicas de la existencia de Dios recogidas en un libro de muy reciente aparición, no tiene ni un mes de vida, firmado por José Carlos González Hurtado. Según el Financial Times, una de las 100 mejores personas que ejercen la dirección de empresa en el mundo. Él ha trabajado en grandes multinacionales y ahora preside la sección española del canal de televisión EWTN, presente en 145 países y que llega a 310 millones de hogares. José Carlos, muy buenas noches. Muchísimas gracias por esa presentación, la verdad es que voy a grabarlo y se lo voy a enseñar a mi madre. Hombre, pues esto ya es un honor para nosotros, así que agradecido doblemente por su presencia y por esa dedicatoria. Estas cifras de la EWTN son enormes, no llegan a ser infinitas, que es uno de los asuntos de los que vamos a hablar hoy, pero son enormes. Sí, la EWTN, lo que es increíble, o sea, hay muchos milagros, pero uno de los milagros es WTN. La gente puede saberlo, puede no saberlo, pero fue fundada por una monja de clausura, Clarissa, que tenía casi 60 años y que además estaba impedida en Alabama, que es, si alguien conoce Estados Unidos, uno de los estados que tiene menos católicos, tiene menos de un 1% de católicos y ahora, como has dicho, se ve más de 310, yo creo que son 320 millones de hogares y hemos llegado a España pues hace dos años y pico. ¿Y cómo fue la llegada a este tipo de negocio por parte de una persona que había estado en grandes multinacionales? Pues providencial. Yo, hay una frase, el otro día estaba con el consejero delegado y nos contó una anécdota de la Madre Angélica, que la verdad es que me llegó. Por lo visto, la Madre Angélica, en uno de los momentos donde lo pasaba muy mal, porque la cadena lo pasó muy mal, porque la cadena no tiene publicidad y solo se mantiene con donativos. Entonces, bueno, pues debía estar en un momento difícil y delante del Sagrario le preguntó a nuestro señor y dice, bueno, ¿por qué yo? ¿Por qué yo? Y la respuesta que recibió dice, Angélica, tú no fuiste la primera a la que llamé. Llamé a otras muchas personas. Tú fuiste la primera que contestaste que sí. Y hay muchas veces, Vicente, que yo también digo, ¿y por qué yo? Porque realmente llego a este negocio por casualidad. O sea, como tú dices, mi trayectoria profesional es en otra cosa. Tengo que decir que yo soy el presidente de la fundación de WTN y de la asociación. Es pro bono, quiero decir, no, ninguno de los miembros de la fundación, ninguno de los patronos cobramos por ello. Y el objetivo es evangelizar, o en nuestro caso de España, re-evangelizar España. Yo, desde luego, de lo que sé de la biografía del señor Gonzalo Zurtado, hay dos cosas que me llaman especialmente la atención. Una, ese salto del tipo de negocio en el que se ha desenvuelto durante toda la vida. Además, ha viajado por muchísimos países, como también tenemos oportunidad de comentar. Y dos, la autoría de este libro, del que vamos a hablar hoy profusamente, que demuestra o que recoge una serie de evidencias científicas para demostrar la existencia de Dios. Y que no es un libro de religión. No, es un libro de ciencia. Es muy importante decirlo porque... Y es un libro, además, escrito para todo el mundo. Estaba en una reunión antes de ayer, entonces estábamos hablando del libro y venía un abogado muy conocido y decía, José Carlos, esto es para mí. Absolutamente, es para todo el mundo. Es para personas que son científicas y para personas que no son científicas. Y es un libro de divulgación científica. Y no es de religión porque, porque aunque la ciencia lleva necesariamente a Dios, de lo que realmente estamos hablando es de un Dios creador, de lo que nosotros llamamos Dios Padre. Si quieres, los católicos creemos, yo hago el resumen ejecutivo de nuestra fe, que me perdonen los teólogos, pero si tuviera que hacer un resumen ejecutivo para ponerle una slide de PowerPoint, creemos tres cosas. Dios existe, Jesucristo es Dios y la Iglesia católica es aquella que fundó Jesucristo. Esto trata solo de la primera de esas cosas. Aquí es a donde se puede llegar con la razón y se puede llegar con la ciencia. Por cierto, no es solo que lo diga yo y se demuestre en este libro, sino que ya lo dice también en la propia Iglesia, en el Vaticano primero, dice a la existencia de Dios, se puede llegar solo por la razón. Y santo Tomás también decía lo mismo. Y hay muchísimos científicos que se han convertido exclusivamente por los nuevos descubrimientos de la ciencia en la última generación. Pero no se supone que la ciencia venía a desmontar a la religión, que la religión era un cuento chino, en fin, que el Génesis, por ejemplo, el primer libro de la Biblia era una historieta para nenes y ahora ya resulta que la religión se ha cambiado de bando, perdón, que la ciencia se ha cambiado de bando y ahora es aliada de la religión. Mira, eso es un mito y como todos los mitos son falsos y como muchos mitos yo creo que es interesado. La ciencia siempre ha llevado a Dios. De hecho, hay que recordar que la ciencia, la ciencia como la conocemos en Occidente, fue inventada, fundada por religiosos. Las universidades, las universidades han sido fundadas por gente religiosa. Pero en lo que es en los últimos 50 años, la cosmología, la física, la biología, la química, las matemáticas imponen la idea de Dios. La ciencia impone la idea de Dios. Esa no es una frase mía, que también, si quieres, es una frase de Max Planck, que es el padre de la física cuántica. Dijo, mira, la ciencia no te deja opción más que para creer en Dios. Y si quieres otra cita, el último premio Nobel de la física, el año 2022, que se llama Anton Seilinger, él dice, las cosas que he visto en la naturaleza son tan impresionantes que he decidido creer en Dios. En el libro hay muchísimos, yo me lo he leído, de cabo a rabo, y hay muchísimas citas y testimonios de científicos que empezaron siendo ateos o al menos agnósticos y acabaron siendo religiosos. Unos cristianos, otros, unos católicos y otros de otras confesiones. Vamos, José Carlos, si le parece a ir desmenuzando los contenidos del libro. Usted habla, en primer término, los primeros capítulos se centran en la física, en la cosmología, en la astronomía. Después hay una serie de capítulos sobre las matemáticas, de qué manera las matemáticas también demuestran la existencia de Dios. Y, por último, está la biología, la genética, todo esto. Si le parece, vamos por partes, como diría ya que era el destripador, y vamos abundando un poco en las principales pruebas que usted recoge en este libro. De física y de astronomía. Aquí había dos tipos de física. La física de Newton, la clásica, la de toda la vida, la que explica lo que podemos ver a simple vista, los movimientos, las fuerzas, la energía que vemos a nuestro alrededor constantemente. Y luego está la mecánica cuántica, en donde ya entran en juego Einstein, que quizás sea el más famoso, Max Planck, Heisenberg con su principio de indeterminación, etcétera, etcétera, etcétera. Estas dos físicas, de repente, impulsan dos modelos distintos de universo. Uno estático y otro que no lo es. Pero primero, si no te importa, voy a empezar porque hay una primera parte en el libro que trata de qué es Dios. Y es importante definirlo porque muchas veces me he dado cuenta que las discusiones con la gente que es atea es sobre la imagen de Dios. Lo de Dios barbudo dentro del triángulo. Exacto. Entonces, de hecho, cito a un filósofo ateo que dice, yo no puedo creer en un señor con barba, vestido con túnica blanca y con un rayo en la mano y que además nos juzga. Y yo contesto, yo tampoco. Pero claro, ese no es el Dios del que estamos hablando. El Dios del que estamos hablando es el Dios que está fuera del universo. Y para contestar tu pregunta, si quieres, una de las primeras pruebas que aduzco en el libro es el Big Bang. Y me importa mucho hablar de ello porque me he encontrado que mucha gente lo que te dice es, pero el Big Bang desmonta a Dios. Y es justo lo contrario. Es importante decirlo. Mira, el Big Bang fue primera vez modelizado por un sacerdote católico, George Lemaitre, en el año treinta y tantos. Escribió el libro en el 1944. Por cierto, se publicó en español antes que publicarse en inglés, se publicó en francés y en español al mismo tiempo. Y en un sacerdote católico que él llamó la teoría del huevo cósmico en el momento de la creación. Que no es precisamente una frase que nos acordemos muy fácilmente. No, no es muy comercial. No es muy comercial. El sacerdote era un fantástico... Si me permite la analogía, es como el Scrabble Dex, que era el primer título de Yesterday, la canción de los Beatles. Ah, sí. Huevos revueltos. Y aquello no pegaba mucho hasta que le encontraron. Pues fíjate que el nombre de Big Bang se lo pone su némesis, o sea, su competidor, un tipo con el que se llevó muy mal y que se llamaba Fred Hoyle, que era un científico ateo. Este sí estuvo nominado varias veces al Nobel. Interesante, porque Fred Hoyle, siendo ateo, al final se convierte también en teísta. Entonces, riéndose del padre Lemaitre, dice, bueno, a ver si esto es como el Big Bang. ¿Por qué quiero resaltar esto? Porque realmente solo existen dos posibilidades para el universo. O bien se creó y tuvo un principio, y por cierto, tendrá un final, que es lo que ahora sabemos que es así, absolutamente fuera de toda duda. O bien es lo que se llama el universo en estado estacionario. Es decir, el universo que no tiene un principio y no tiene un final. Y ahora pensemos, si tú crees, o si usted cree en el universo de estado estacionario, pues podría no necesitar a Dios. O sea, el universo en estado estacionario, que es el que le defienden de la física clásica, es el que no tiene un principio y no un final. Ha estado ahí siempre, no acabará nunca. Exacto. Y por tanto no ha sido creado, simplemente está ahí, y fruto de su existencia viene todo lo demás. Exacto, es intemporal. Eso realmente no es un problema para los teístas. Los teístas son las personas que tienen algún tipo de sentimiento religioso. Exacto, los teístas son los que creemos que Dios creador existe. Y luego dentro de los teístas serán religiosos y practicas una religión revelada. Y es justo lo contrario del ateo. Entonces un universo en estado estacionario, pues oye, al ateo le vale y al teísta también le vale. Pero claro, un universo que haya sido creado, un universo que tenga un principio, como dijo el padre Lemaitre, y además ahora se sabe que el universo tiene 13.700 millones de años, eso sí pone un problema para los ateos. De hecho, cuando el padre Lemaitre hace o propone esta teoría, se echan encima de él todos los físicos ateos, empezando por Fred Hoyle, todos los físicos ateos a reírse de él. Dice, sí, claro, usted lo que pasa es que es un cura y tiene que creer en Dios, pero esto no es ciencia. Mira tú por dónde, veintitantos años después se demuestra que es cierto y luego se ha demostrado sucesivamente que es cierto. Pero pensemos, si el universo tiene un principio, hace 13.700 millones de años, ¿qué es lo que creó el universo? Pero además no es solo eso. De acuerdo con Einstein, con la teoría de Einstein y también con la del padre Lemaitre, no es solo que el universo, es decir, todo lo creado, toda la materia tuviera un principio, sino el tiempo también se creó en ese momento. Que es algo difícil casi de entender, porque es, vamos a ver, el tiempo, sí, no había tiempo, el tiempo es una magnitud física, es exactamente igual que tu corbata o la mía. Entonces, el tiempo también se estira, el tiempo... Es la cuarta dimensión, ¿no? Está largo, alto, ancho... Exacto, y la cuarta dimensión... Y la cuarta dimensión, el tiempo. Cualquier cosa en el espacio físico se puede definir por esas cuatro dimensiones. Es decir, tú estás en este momento, esta longitud, latitud y altura, y además en este momento. Bien, pues el tiempo se crea también en ese momento, 13.700 millones de años. ¿Qué es lo que nos compele a creer? Pues que hay una entidad, vamos a no llamarle a Dios por un momento, que fuera de todo lo material, puesto que lo material se crea en ese momento, todo lo material se crea en ese momento, fuera del tiempo, es una entidad que es atemporal, que no es material, que es inteligente, porque, como también demuestra en el libro, toda la creación podría haber sido caótica, o sea, decía Einstein, dice, lo que no tenemos es derecho a esperar el orden que estamos observando. Es algo sorprendente que el universo sea ordenado. Entonces, es una persona inteligente, es una persona intemporal, es una persona inmaterial, y que además cuida de lo creado, porque desde entonces el universo se mantiene, gracias a unas leyes y a unas constantes, que no sabemos de dónde vienen, pero que están ahí. Eso es lo que llamamos Dios. Ahora abundaremos un poco en las pruebas concretas que avalan esta segunda teoría, la que no es la del universo estacionario, sino la de que el universo tuvo un principio y probablemente tendrá un final, vamos, seguro, según estas teorías. Es decir, estamos hablando ya del Big Bang. El Big Bang, claro, la física tiene ciertos mecanismos que ya apuntaban a que esto podría llegar a ser la teoría definitiva sobre la creación del universo. Por ejemplo, la entropía, la muerte térmica del universo, el segundo principio de termodinámica. Vamos a ver si conseguimos explicar esto lo suficientemente bien para las personas que tengan la física y la química un poco lejanas en su biografía, en su currículum de estudiantes, hace ya algunos años. Ese segundo principio de termodinámica, que está comúnmente, universalmente aceptado desde hace ya muchísimo tiempo, demuestra que el desorden del universo va en aumento, siempre en aumento. O se queda igual o aumenta, pero no puede bajar. La entropía es una magnitud física que se escribe con la letra S, S mayúscula, y tiene que ser siempre mayor o igual que cero, el crecimiento de entropía. Esto es más o menos lo que nos dice el segundo principio de termodinámica. Exactamente así. La segunda ley de termodinámica dice que la entropía aumenta, salvo que se meta energía dentro del sistema y entonces se esfuerce a ordenarlo. Esto es como la habitación de mi hija. O lo ordenas o va el aumento, el desorden. Y la entropía es exactamente eso, es la medida del desorden en un sistema. Hay un señor que se llamaba Boltzmann, que era católico, y que es el que define por primera vez la segunda ley de la termodinámica. Y dice, bueno, pues la entropía en el universo va siempre en aumento, entonces el desorden va siempre en aumento. Pero claro, esto también tiene como consecuencia que el universo se terminará. Y lo mismo que le pasó al padre Lemaitre más tarde, al señor Boltzmann antes, todos los ateos se le echaron encima porque dijeron... Pero perdón, José Carlos, el universo terminará, como ya adelantábamos, y como demuestra la segunda ley de la termodinámica, porque al final el nivel de desorden va a ser tal que eso lo podemos asimilar a la palabra caos, por ejemplo. Porque realmente toda la energía se disipará de tal forma que las estrellas dejarán de formarse, los agujeros negros serán más grandes, la materia oscura será más grande y no habrá energía en el sistema. La entropía, lo suelo definir así, para que la gente se acuerde, la entropía es... Lo que viene a decir la segunda ley de la termodinámica que parece muy sofisticada es que las cosas en física pasan en una dirección. No pueden volver atrás. Pueden volver atrás siempre que se aplique una fuerza o una energía desde fuera. Pero que naturalmente pasan en una dirección. Y una cosa importante, Vicente, y que lo menciono en el libro es... Y además esperamos tú y yo que pasen en una dirección. Y sabemos que eso es lo natural. La entropía es esto. En el momento en que ha abierto esta lata, la presión de la lata se ha igualado con la de fuera. No la de fuera con la de la lata. Cuando una persona sale con una taza de café a una terraza fría, lo que ocurre es que la taza de café se enfría, no que la terraza se caliente. Eso es la entropía. La cosa pasa en una dirección. Hay otro ejemplo que demuestra que además lo esperamos. Imagínate una tabla de billar. Imagínate que las bolas de billar salen de las esquinas y se juntan en el centro. Todas las bolas de billar americano, las 15 que hay. Como si le diéramos marcha atrás a la película. Exacto. Pero inmediatamente sabes que está dándose marcha atrás. Pero lo cierto es que físicamente podría pasar lo contrario. Físicamente podría ser que las 15 bolas salieran de los lados, se juntaran en el centro y justo la bola blanca saliera... Como posibilidad teórica es cierta. Pero lo que sabemos es que una vez que vemos eso es que está marchándose hacia atrás. El universo, la física pasa en una dirección. Y nosotros además naturalmente lo esperamos. Esa es la entropía. ¿Qué significa para nosotros? Pues significa eso, que el universo terminará. Hay una cita, si no te importa, ¿puedo hacerlo? Claro que sí. Hay una cita que demuestra que esto demuestra la existencia de Dios. Pero demuestra porque está dicho por un ateo. Un ateo cuando la segunda ley de la termodinámica era solo una posibilidad y no estaba demostrada y ahora está completamente fuera de duda. Este señor escribía esto. Dice, el estado de gran calor original, a partir del cual todo se enfría, es absolutamente inexplicable e incluso una contradicción. Y ello presupondría la existencia de un Dios creador. Esto lo escribe Federico Engels en una carta a Karl Marx en 1869, refiriéndose a la teoría de Boltzmann. Los padres del marxismo. Los padres del marxismo diciendo básicamente, si la segunda ley de la termodinámica es verdad, Dios tendría que existir. Con lo cual no lo digo yo, lo dicen ellos. Como dicen los abogados, a confesión de parte, relevo de prueba. No hace falta demostrarlo. O sea que no tiene que existir y por tanto tiene que ser falsa la segunda ley de la termodinámica. Pero como sabemos que es cierto, entonces efectivamente... Total, que tenemos un universo, José Carlos, que empieza con el Big Bang, que va a acabar con la muerte térmica del universo, que es como se llama científicamente esta posibilidad de que la entropía, esta posibilidad, no, esta certeza de que la entropía, el desorden del universo siga creciendo. No, podemos terminar el programa, no va a pasar ahora enseguida. Ah, no, ya, sí, sí. Pero volvamos al origen, volvamos al origen, donde nos encontramos... ¿Qué pasan cosas? En la literatura científica barata de los últimos años, la pregunta parece que era, ¿qué pasaba antes del Big Bang? ¿Qué pasó en el microsegundo anterior al Big Bang? ¿Eso tiene sentido? ¿Plantearnos qué pasó antes de que pasara algo? La respuesta rápida es no. Esto es como si me preguntaras, ¿qué hay al norte del polo norte? Es no, porque el tiempo se creó en el momento, el tiempo apareció en ese momento. Y es interesante esa pregunta porque el primero, y para sorpresa de muchos, además es bastante citado, el primero que se dio cuenta de esto, fue San Agustín, en el siglo IV, y decía, los paganos, cuando decían, bueno, ¿qué es lo que estaba haciendo Dios antes de la creación del universo? Porque, claro, el cristianismo y el judaísmo son las únicas religiones que dicen que hubo una creación ex nilo, desde nada. Entonces, los paganos de la época decían, bueno, ¿y qué estaba haciendo Dios antes? Estaba tomándose una taza de café grandísima. Y él contesta en las confesiones, no preguntéis qué es lo que hacía antes Dios de la creación, porque no había antes. Es decir, cuando el tiempo empieza en el Big Bang, no había antes del Big Bang. Pero el problema que plantea para los ateos, y esto es lo que ha convertido a mucha gente, tengo que decirlo, no soy yo lo que lo digo, hay mucha gente, Robert Jastrow, Anthony Flux, un montón de científicos y filósofos que, confrontados con el hecho de que no cabe duda de que el principio del universo pasó hace 13.700 millones de años, la pregunta siguiente es, y si tuvo un principio, ¿quién fue el principiador? Y si hubo creación de la nada, ¿quién lo creó? Porque de la nada no se puede crear nada, no se puede crear algo. Nada. Desde el principio de los tiempos también eso filosóficamente se sabe, o sea, por venir dijo, de la nada, nada sale. Y es evidente, quiero decir, no. Pero es verdad que dan vueltas y vueltas con el problema, con tal de no aceptar la necesidad de la existencia de Dios. ¿Pero no puede haber una creación espontánea, por ejemplo? Eso lo decía Hawking, que es un hombre, es un científico muy conocido, y además es una persona muy inteligente, probablemente, si me vas a permitir, es más conocido por los errores que cometió que por los aciertos que dijo. Entonces él, en un momento, dice, no, pues esto ha habido creación de la nada. Esto es, como hay ley de la gravedad, entonces todo se creó por la ley de la gravedad. En el libro recojo estas manifestaciones y luego las reacciones de otros científicos cuando él dijo esto. Pero ¿qué tiene que ver? Por la ley de la gravedad, que es lo que hace que si tiramos un objeto, caiga, porque hay una atracción de la Tierra sobre ese objeto, y la masa de la Tierra es mucho mayor que la del objeto, si no sería al revés, si la Tierra se subiría donde estuviera ese objeto, bueno, y por la ley de la gravedad, dice Stephen Hawking, tan famoso en su silla de ruedas, lo recordarán todos. Y se rieron de él, lamentablemente, o no se rieron, pero vamos, mucha gente, pues hay un científico inglés que dice, una estupidez, lo dice con poca caridad, una estupidez es una estupidez, incluso se lo dice un físico notorio. Penrose, si no es más lejos, es un premio Nobel que escribió con él. Lo que es gracioso, además, también, Vicente, es que Hawking es uno de los que definió al principio uno de los teoremas que se llaman Hawking-Penrose, que demuestran la necesidad de un principio. Penrose, que es el premio Nobel que recibió en el año 2020, por eso y por otras cosas, dice, el señor Hawking está muy equivocado y, además, quizá debería ser menos soberbio. Pero normalmente los científicos suelen convencerse unos a otros, ¿no? Sí, pero en este caso, la verdad es que la tontería, si me permite, será tan grande, porque, claro, vamos a pensar, no hace falta ser premio Nobel para decir, bueno, si la ley de la gravedad es la que creó todo, ¿quién creó la ley de la gravedad? Primera cosa, y segundo, la ley de la gravedad no es más que la observación de una situación. La ley no existe como fuera de la observación, es decir, la gravedad ocurre, pero ¿qué es lo que creó la gravedad? ¿Cómo puede haber un universo que tenga, que no exista y, sin embargo, la ley de la gravedad sí? Realmente, el problema de Hawking y otros muchos científicos, puedo decir ahora otro, que se me ocurre, Francis Crick, que es que cuando están confrontados con la necesidad de la existencia de Dios, cualquier cosa les vale. Decía Chesterton que el problema de la gente que no cree en Dios, no es que crean otra cosa, sino que creen en cualquier cosa. Entonces, yo... De Francis Crick hablaremos después, cuando hablemos de biología y genética, es uno de los creadores, bueno, uno de los supuestos, una de las personas a las que se adjudicó la autoría de la doble hélice del ADN, ¿no? Sí. Aunque hubo, hay robo intelectual también. Hubo un robo intelectual, y lo digo en el libro, y además, aunque solo sea para establecer la verdad. El señor Francis Crick era una... Y, perdón, ahora en un mundo en donde no se dice una persona buena o una persona mala, era una mala persona. Vaya. Era una mala persona, robó la idea y las fotografías de una científica que trabajaba para él y otro que trabajaba para ella, ni siquiera las mencionó cuando publicó los papers que le llevaron al premio Nobel, y no lo mencionó nunca, pero se sabe ahora que efectivamente aquello fue un robo intelectual. De parte, el señor Francis Crick era un racista, se sabe por las cartas que tiene, a favor de la eugenesia, es decir, de la selección no natural. De la especie, ¿no? Y, bueno, efectivamente, y ateo. Entonces, él, bueno, ya vamos ahí, pero vamos, si quieres volvemos. No, no, ahora vamos a seguir con la física, luego nos iremos a la biología y a la genética, como habíamos prometido. Estamos intentando explicar lo que cuenta este libro, nuevas evidencias científicas de la existencia de Dios y que se basan fundamentalmente en esos tres terrenos del conocimiento, la física y ciencias anexas, las matemáticas y estadística y la biología genética. Estábamos todavía en la física, estábamos con el Big Bang, que es el punto de inflexión, en la concepción del universo, primero estamos hablando del universo, luego lo haremos de las personas que lo pueblan, pero, ¿cómo fue ese Big Bang, José Carlos? Claro, ninguno estuvimos allí para verlo, pero las evidencias científicas sí demuestran que al principio estaba todo concentrado, o sea, Dios o la ley de la gravedad o lo que fuera, crea una masa enorme, pero concentradísima, en un espacio pequeñísimo, y eso explota. Hay una cosa que llaman singularidad, que me gustaría que me explicara exactamente qué es, y a partir de la singularidad el universo empieza a expandirse. Y en eso está todavía. Exactamente. Entonces, primero voy a hacerte un... Los teístas tenemos que acostumbrarnos a decir Dios, no cualquier cosa, o eso que llamamos Dios. Pero usted, en el libro, habla constantemente de algo barra alguien. Claro, porque al principio, para no perder a las personas que, ¿sabes?, que la palabra de Dios les produce un sarpullido, pues entonces vamos a llamarle algo barra alguien. Pero bueno, eso que llamamos Dios, efectivamente, en el momento primero, hace 13.751 millones de años, todo el universo estaba comprimido en menos de una cabeza de alfiler. En menos de una cabeza de alfiler. Todo el universo, toda la masa, absolutamente todo. Esto que ahora son trillones y trillones de estrellas, con sus planetas, con el espacio vacío, todo eso en una cabeza de alfiler. Y sabemos, además, Vicente, que... Lo digo porque otra de las creencias es que el universo es infinito, y no lo es. El universo se sabe cuánto tiene, tiene 10 elevado a 53 kilogramos de masa, se sabe... 10 elevado a 53 es un 1 y 53 ceros, ¿no? Es 10, sí, 10, exacto, un 1 y 53 ceros. De kilogramos de masa. Se sabe que el 5%, el 4.2% es visible, luego está la materia oscura y esto es la energía oscura. Y eso es lo que hay, o sea, dicho en Román Paladino, no hay más cera que lo que arde. Eso es el universo. Entonces, en una brevísima, en una trillonésima de segundo, el universo se expandió billones y billones de veces. Entonces, se expande muy rápidamente y desde entonces se expande. Se podría esperar que fuera a contraerse, precisamente por la fuerza de la gravedad, pero sabemos que a partir de algún momento se expande más rápidamente. En lo que se llama la constante de Hubble, que ahora se llama la constante de Hubble-Lemeterre, porque realmente... Hubble es el científico que vio nombrar al famoso telescopio. Exacto. Y es el que calculó la velocidad a la que se expande, pero lo que es gracioso es que lo calculó dos años después de que el padre Lemeterre lo calculara. Pero, una vez más, el marketing es probablemente cosa anglosajona y se le ha puesto el nombre. Ahora se llama Hubble-Lemeterre. Bueno, y se sabe que se expande más por la energía oscura que, digamos, contrarresta la gravedad que haría que se contrajera. Entonces, no sabemos... O sea, vamos a ver, la gravedad haría que se contrajera el universo. Y hay unas fuerzas llamadas oscuras... Que no sabemos realmente que son... Pero que no son magia, no son nada raro. O sea, que sabemos que son lo que hacen que lo contrario. Exacto. Pero voy a hacerlo... Hay una cosa que suelo... Cuando la gente dice que el universo se expande, estás pensando en un vacío enorme donde las estrellas, digamos, se separan una de otra por unas fuerzas que no sabemos. El universo es... Y si me permite, es que... El universo es así. Y aquí voy a poner una estrella y aquí voy a poner una galaxia. Y están separadas por esta distancia. ¿Por qué se separan? Se separan porque todo el universo se expande. Entonces, ¿no ves? Este punto y este punto están más separados. Y cada vez están más separados. Pero lo que ocurre es que todo el universo se está expandiendo. Además, hay... Las dos estrellas también, si quieres, se separan entre sí. Pero la fuerza por la que se separan es básicamente por las que el universo... El universo se separa. El universo tiene, si quieres, una frontera. Y se sabe que tiene una frontera. Entonces, se sabe cuándo empezó. Se sabe que tiene una frontera. Pero es que, además, desde entonces, desde que el padre Lemaitre lo dijo en el año 1944, se ha demostrado varias veces. Hay una ironía que me hace mucha gracia y además me gusta contarla. Cuando el padre Lemaitre escribe esta teoría y se meten mucho con él, bueno, pues él, desde el año 44 que lo escribe hasta el año 66, que fallece, mucha gente le da lo que normalmente se dice, le da mucha caña. Le dan mucha caña al pobre sacerdote. Y en 1966, seis meses antes de que el padre Lemaitre fallezca, en Estados Unidos, dos científicos, se llaman Penzias y Wilson, que luego conseguirán el premio Nobel en 1978, demuestran que el Big Bang es cierto. ¿Y cómo lo demuestran? Pues están en el telescopio más importante del mundo, en aquel momento, y captan una cosa que se llama la radiación cósmica de Fon. ¿Qué es la radiación cósmica de Fon? Pues es eso, para entendernos todos, es el eco que queda después de la primera explosión. Entonces, hay una primera explosión y los científicos que estaban a favor del Big Bang, por ejemplo, uno que se llamaba Dicke, que también era profesor en Estados Unidos, y dice, bueno, pues tiene que haber quedado una radiación de aquel momento, puesto que el universo, como está contenido, se tiene que ver. A ver, José Carlos, entonces, primer momento de creación, el Big Bang, el momento de creación, la singularidad, boom, aquello… La singularidad es, como me has preguntado antes, ese momento, el momento en que empieza… Que, por cierto, creo que lo demostró Hawking, tan descreído que era, y al final acabo demostrando la singularidad. Exactamente, los teoremas de singularidad son de Penrose Hawking, que son los que te he dicho, y teóricamente lo demostró Hawking. Vale, pues tenemos ese momento violento de explosión, de creación del universo, y entonces ahí sale despedida masa, energía y radiación, que es parte de… Vale, vale, y una de esas… vamos a llamarle rayos, una de esas emisiones de energía, imaginémonos un rayo, ¿esa es la radiación cósmica de fondo? La radiación cósmica de fondo es… ¿Es la que nos va a servir para demostrar todo lo demás? Sí, si te acuerdas de las televisiones analógicas de antes, cuando poníamos y estaba… y se venía… Sí. Bueno, pues parte de ese… es la radiación cósmica de fondo. Todas las televisiones son capaces de captar parte de ese… Y es en todo el mundo porque se llama lo que llaman anisotrópica, es decir, que se coge desde todos los lados. Claro, si se cogiera de un lado… Sería que estar enfocado. Claro, estaría… Ah, bueno, pues eso es que ha habido una supernova y entonces estoy captando la radiación de la supernova. Pero cuando se sabe, y son tres grados Kelvin, que es de todos lados, que es lo que demostraron Penzias y Wilson y que lo sorprendió, pues entonces dicen, anda, pues realmente lo que ocurre es que esto es lo que queda de aquel… el eco de aquel momento. Lo que es también interesante es que estos señores, que lo descubren en 1966, como te he dicho, lo publican seis meses antes de que el padre Lemaitre fallezca, con lo cual el padre Lemaitre se vaya a la tumba sabiendo que su teoría ha sido confirmada. Y para más ironía, uno de los dos, Penzias y Wilson, era discípulo de Fred Hoyle, ¿te acuerdas? Aquel que dijo que era como la némesis del padre Lemaitre. Ellos realmente no creían en el Big Bang, ellos creían en el universo, en un estado estacionario y cuando ven eso, empezaron a preguntarse, oye, ¿esto no puede ser? ¿Será que ha habido una explosión atómica? Y es verdad, primero miraron, oye, ¿ha habido una explosión atómica? Ah, pues no es esto. Miraron hasta, y permíteme, esto es histórico, las cagaditas de las palomas en la gran antena, dijeron, ah, esto son las cagaditas de la paloma en la gran antena y es lo que crea esa distorsión. Pues no, señor, limpiaron la antena y la distorsión seguía. Y es en ese momento, y desde entonces se ha demostrado otras muchas veces. Esto fue en 1964, tengo entendido, con una gran antena que había en Estados Unidos, no sé para qué, para amplificar señales de radio, supongo, y captarlas y analizarlas. Después, yo tengo aquí unas notas de tu libro, en 1983 un satélite soviético confirma la existencia de esta radiación, en 1989 un satélite americano también la confirma, y en 2010 otro satélite estadounidense cartografía la radiación cósmica de Fomus. Exacto, el primero es el Relict 1, que es el soviético, que fue mandado precisamente para intentar demostrar que no. Porque los soviéticos entonces eran los ateos por excelencia, ¿no? Sí, y de hecho hay, es una de las cosas que también hay que decir. Con permiso de Albania. Hay otro señor que se llama Friedman, que normalmente se menciona a Lemaitre, que también llega a la misma conclusión que Lemaitre, que es que ha habido un principio. Este señor Friedman estaba entonces en Leningrado y, bueno, pues llegando a la misma conclusión, lo publica. Lo que le ocurre al señor Friedman y a su mujer es que lo envenenan cuando estaba viniendo de su viaje de bodas. Y con él, todos aquellos científicos que trabajaban con él en la Unión Soviética, esto hay que recordarlo, porque parece que no, pero todos ellos... No importa cuándo oiga usted esto, ¿no?, como dicen los chistes, la tradición del envenenamiento... El soviético es muy antiguo, pero es porque básicamente lo que ellos decían es el Big Bang es la teoría creacionista que reta al materialismo soviético. José Carlos, vamos a ir enseguida a publicidad y cambiaremos de disciplina, nos adentraremos en matemáticas, en biología genética, pero antes. Una de las alternativas que los no partidarios, los detractores del Big Bang exponen, es la de los multiversos. Puede haber un José Carlos aquí, otro José Carlos en Marte, otro José Carlos en la galaxia X-29, y todos esos José Carlos existen al mismo tiempo y eso demostraría que no existe Dios. Es muy interesante porque es lo que yo le llamo... En pocas palabras. Sí, el último escape de los ateos. En primer lugar, lo que hay que decir es que un universo o muchos universos necesitan haber sido creados. Me da lo mismo que haya uno o muchos, ¿y quién creó los muchos? Claro, el problema sería el mismo multiplicado por N. Exacto. Pero segundo, la teoría de los multiversos, y no lo digo yo, también está en el libro escrito por muchos, Paul Davis, el mismo Penrose, Paul Kinghorn, no es científica. Hay que decirlo, es una teoría ascientífica. Vamos a ver, yo creo en la inmortalidad del alma, pero eso no puede ser demostrado ni puede ser falseado. Eso no es una teoría científica. Las teorías científicas son aquellas que pueden ser rebatidas. Exactamente. No solo demostradas, sino también rebatidas. Es el principio de falsabilidad que dijo Karl Popper. Desde entonces, se sabe que la teoría de los multiversos, porque ¿qué es lo que dice la teoría de los multiversos? Que hay muchos universos paralelos de los que no sabemos nada y no vamos a saber nada porque no hay ninguna conexión. También hay que decir que esa teoría fue creada por un señor que se llamaba John Everett III, que era el ateo, y entonces tenía un problema muy grande. O sea, ¿qué es lo que va a pasar conmigo cuando yo fallezca? Y murió a los 51 años, alcoholizado, drogado y además con una vida realmente triste, y pensando que él reaparecería en otro multiverso. Es decir, necesitaba una cataplasma psicológica para cuando yo muera, ¿qué es lo que va a pasar? Claro, es que es eso. Estas teorías no se pueden ni confirmar ni desmentir. Es como viene en el libro también, el ejemplo no es mío, si a la Mona Lisa nos planteáramos qué estaba pensando en el momento en que estaba siendo pintada por Leonardo. Pues especularemos sobre eso, pero no lo podemos demostrar ni en un sentido ni en el contrario. Y eso no es ciencia. Esto es trampa. Paul Kinghorn decía, los multiversos no son física, son metafísica. Tiene razón, es una teoría que además es un escapismo. Pero en cualquier caso, además, incluso si fuera cierta, que no lo es, no hace más que multiplicar el problema. Porque si quien creó un universo es Dios, quien creó muchos universos, pues Dios. Bueno, yo no sé quién creó la publicidad, pero el caso es que hay que ir a ella y enseguida volvemos en este formato especial de que nos interesa saber hoy solo con un invitado, pero vaya invitado y vaya tema, las pruebas científicas de la existencia de Dios. No hace ni un mes que está en las estanterías de las mejores tiendas de venta de libros el título Nuevas evidencias científicas de la existencia de Dios, firmado por José Carlos González Hurtado, que es nuestro invitado hoy especial en este formato atípico de Nos interesa saber de nuestro NIS, de nuestro querido NIS. Un libro en el que, como explicábamos al principio, la primera parte se centra especialmente en demostrar que Dios creó el universo, pero hay una parte también, José Carlos, en la que se intenta demostrar, yo creo que se consigue en buena medida, que Dios también creó a las personas que habitan en parte de ese universo. Porque el universo podía ser inhabitable o podía ser antrópico, creo que se le llama, se le conoce como cuando permite la vida. Y para que permita la vida, tienen que darse un montón de circunstancias, todas a la vez, y todas en el sentido correcto, que permitan que esa vida exista. Es decir, es como un gran, usted lo plantea en el libro, con la analogía de las loterías, las quinielas, los bonolotos, los no sé qué, todos tocándote a la vez durante no sé cuantísimo tiempo, y si eso se produce así, entonces hay vida y si no, no hay vida. Vamos a intentar explicar eso un poquito mejor. Vamos a pensar, primero, si a su vecino le tocara la lotería todos los días, pensaríamos naturalmente que está haciendo el tramo. ¿Ha pasado con algún alcalde de aquí? ¿Ha pasado? Bueno, pues sí, alcalde, y además con lógica. Pero si además te doy a la lotería, a las quinielas, como tú has dicho, a la bonoloto, todos los días, con toda seguridad, estamos haciendo trampa. Y lo que es gracioso es que esa conclusión, que además es perfectamente racional, es exactamente la misma conclusión que tenemos con el universo antrópico. El universo antrópico significa un universo que permite la vida del ser humano, pero que permite la vida. Entonces, hay, y yo lo menciono en el libro, hay como 200 variables que tienen que ser exactamente las que son para permitir, Vicente, que tú y que yo estemos aquí. Y aquí voy a hacer una reflexión, si quieres, un poco religiosa, fuera de lo que es el libro. ¿Hay solo dos formas de pensarnos? ¿Solo dos formas de pensar? ¿O estamos aquí porque Dios, o eso que llamamos Dios, quiere? ¿O estamos aquí por el mero azar? Y si lo piensas, no existe otra posibilidad. Y yo también propongo que eso además tiene consecuencias muy graves y muy importantes para el resto de tu vida. Yo que me sé hijo de Dios, lo primero que hago es dar gracias por estar aquí. Porque las posibilidades de que yo no estuviera aquí son inmensamente mayores que las posibilidades de que yo esté aquí. Hace más de 13.700 millones de años, eso que llamamos Dios pensó en mí y quiso que yo estuviera. En el momento en que él no quiera, yo dejaré de existir. Y si yo puedo decir la siguiente palabra, es porque él quiere. Pero eso que es una reflexión de un creyente, está fundamentada en unos principios científicos que son de verdad de asombro. Te voy a dar dos ejemplos. El mismo Penrose que hemos hablado antes, calculó cuál era la entropía que era necesaria para tener un universo antrópico. La entropía, recuerden, ese grado de desorden del universo que los físicos llaman o representan con la letra S mayúscula. Entonces él dijo, vamos a ver, ¿cómo es posible que tengamos un universo que esté ordenado cuando lo lógico era esperar una cosa distinta? Que es también lo que dijo Einstein. Y calculó cuántos números de lotería había ahí fuera y tenemos el número de lotería premiado. Entonces dijo, bueno, ¿cuántos variones hay en el universo? 10 elevado a 80. ¿Qué son los variones? Pues es los protones y los electrones, para decir, la unidad mínima. ¿Cuál es la entropía del varión? 10 elevado a 43. 10 elevado a 43. Un 1 y 43 ceros. Y lo otro es 1. Es la de millones de millones. 1 con 80 ceros. Con 80 ceros. Y entonces dice, vamos a ver, la entropía realmente es, calculando los espacios de fase, es el logaritmo, entonces, al final, ¿cuál es el número de números que se han repartido? 10 al factorial de 10 al factorial de 123. Este es un número, Vicente, que es imposible de comprender. Bueno, es que no hay un ordenador que sea capaz de poner tantos ceros. Y te voy a ponerlo de una forma gráfica. Tenemos el número de lotería que nos ha tocado entre, imagínate, todo el universo. Todo el universo. Todos los planetas, las estrellas. Descompónlo en átomos. Cada átomo dale un cero. Pues ese número tiene más ceros que todos esos átomos cero. Y eso nos ha hecho, y esa es la posibilidad que teníamos de tener el universo, que tenemos solo con una de las variables. Otra variable. La constante gravitacional. La constante gravitacional... G mayúscula. Sí, exacto. Una que, fíjate que Einstein, en un momento, la mete dentro de sus ecuaciones para intentar que el universo sea en estado estacionario, y luego se ha dado cuenta, y él dice, este ha sido el mayor error de mi vida. Otra ironía, luego... O sea, él seguía defendiendo el universo estacionario, el que no tenía Big Bang, pero cuando se da cuenta de que eso no es así, dice, voy, algo me he equivocado, le meto una constante G, y así lo arreglo. Exacto. Y luego se dio cuenta que también estaba mal calculada la G. Exacto. Entonces, él va a una visita que hace con Hubble, Hubble le muestra que el universo se expande y dice, este es el mayor error de mi vida. Entonces lo quita, pero lo que es gracioso es que sí existe, y está afinada con 120 dígitos, es decir, coges cero, 120 ceros, y luego hay un 1 o 2. Nadie en física piensa que esa constante ha sido por casualidad. Y eso son solo dos de las más de 200 variables que hacen que tú y yo estemos... Pero es que lo de las constantes es tremendo, porque todo el mundo que haya estudiado un poquito de física sabe que hay constantes por todos lados. En cualquier fórmula, hay una constante, yo qué sé, X igual a no sé qué, más la constante correspondiente. Hay unas cuantas y solo con que alguna de ellas hubiera variado en un decimal de esos que van detrás de 120 ceros, no estaríamos aquí. No. Y además, no se sabe... Para los físicos, solo lo que he llamado en negocios, hay que tener cuidado con el papel pintado. ¿Qué es el papel pintado? Eso que ves todo el rato y que al final no te llama la atención, pero que está allí y que además hace que cambie. Entonces, el papel pintado para los físicos son las constantes y las leyes. Hay una anécdota que Turok, que es un científico muy famoso, le dice, ¿qué es lo que hace que los electrones sigan las órbitas? No lo sabemos. Sabemos que lo siguen, sabemos que... Voy a poner la velocidad de la luz es 300.000 kilómetros por segundo. Si no fuera 300.000 kilómetros por segundo, tú y yo no estaríamos aquí, pero no hay nada, no hay nada que fuerce que la luz tenga que ir a esa velocidad. Podría ser variable, podría ser otra velocidad. Y sin embargo, es eso, las leyes y las constantes no se deducen, no pasa como en la matemática, se observan. Entonces, lo que te decía antes de Hawking, la ley de la gravedad es la que es, pero no sabemos por qué. Si no fuera esa, tú y yo no estaríamos aquí. Y si no tuviéramos la distancia que tenemos al sol, tampoco podríamos... No, en fin. Ya te digo, hay 200 variables... Claro, es que esto es jugar a la lotería, pero todos los días en mil juegos y que te toque siempre. Y eso es lo que demuestra, insisto ahí, fíjate que es gracioso que el que hablábamos antes de Fred Hoyle se convierte y luego él dice, la mentalidad atea es una mentalidad de cacharrería. ¿Y por qué dice eso? Dice, mira, imagínate que tuvieras un hangar, todas las piezas de un avión, del Jumbo, el avión más grande, el 747, esparcidas por el hangar. Y viene un tornado y es capaz, ese tornado, de poner cada una de las piezas, cada uno de los cables, cada uno de los tornillos, cada una de las cosas exactamente donde tiene que estar de tal forma que el Jumbo se ensamblara. y él dice, no existen tiempo suficiente, ni varias veces el tiempo suficiente para que eso pase. Y eso es exactamente lo que ha pasado. Eso a nivel astronómico y físico, me gusta mucho esa frase de Einstein, la coincidencia es la forma que tiene Dios de permanecer anónimo. Sí. Es tremenda. Pero es que si nos vamos al ámbito matemático, biológico, pues es que nos encontramos en lo de matemáticas, la parte de matemáticas le confieso que es la que a mí me ha costado un poquito más de entender del libro porque tampoco es fácil, tampoco es fácil. Ahí se habla de diversos tipos de infinitos, por ejemplo. Hay una, lo mismo que hace el Big Bang en física, hay una demostración en matemáticas que se llama la negación de los infinitos actuales de Hilbert, que es uno de los matemáticos más importantes en toda la historia, probablemente uno de los más importantes del siglo pasado, que él demuestra que un infinito actual no puede existir, el tiempo sería un infinito actual si fuera infinito, por lo tanto, no puede existir. Desde un punto de vista matemático, el universo también tiene un principio, eso es lo que demuestra la negación de los infinitos actuales. Es verdad que es la parte probablemente más árida porque la gente tiene probablemente menos, o hemos estudiado menos matemática, pero, incesto, lo intento explicar de una forma que lo entienda todo el mundo. Hay otra de las demostraciones que a mí me llama, que es una de mis favoritas y uno de los científicos que probablemente se nota que es mi favorito, uno de mis favoritos, se llama Kurt Kadel, que es probablemente el matemático, yo diría, el matemático más importante que ha existido jamás y uno de los lógicos más importantes que ha existido. Decía Neumann que era el lógico más importante después de Aristóteles, era un tipo austríaco, también me gusta decirlo porque mi mujer es austríaca, entonces digo, bueno, pues sí, hay que hacer patria, hay que quedar bien. El caso es que este señor era uno de los mejores amigos o quizá el mejor amigo de Einstein en Princeton, él se escapa también de Alemania, él es cristiano, pero se escapa de Alemania, de Alemania nazi, y formula lo que se llaman los teoremas de incompletitud. Y los teoremas de incompletitud vienen a demostrar desde la matemática que Dios es necesariamente existe. Y hay unas cartas que menciono de él a su madre, que son muy graciosas porque su madre está falleciendo, y le pregunta a su hijo, dice, ¿y tú crees que hay una vida después de la vida? Y Gödel a su madre dice, la madre, porque la naturaleza es como es y empieza a explicar un poco bueno, naturalmente tiene que haber vida después de la vida. José Carlos, ¿qué es eso de que hay, según unos un 67% y otros un 95% de probabilidades de que Dios exista? Eso es otra parte de la parte de las matemáticas que es, hago la probabilidad bayesiana de la existencia de Dios. Entonces, el 67% está acogido de un libro que se llama ¿cuál es la probabilidad de Dios? de un tipo que se llama Stephen Unwin, que es muy gracioso porque es, la probabilidad bayesiana es lo que se utiliza en, digamos, en las empresas, fíjate, para la medición de riesgos. Son unas fórmulas que son probabilidades a posteriori, vamos a decirlo de una forma sencilla. Entonces, naturalmente, depende de cuáles son las a priori que pongas, tienes un resultado o otro. El señor Unwin llega a la conclusión de que hay un 67% de la existencia de Dios. Yo cojo las mismas fórmulas, simplemente cambio lo que yo creo que es lógico, utilizando sus mismos parámetros y llevo a más de un 95%, que creo que es lo que has dicho. Es una cosa graciosa, si quieres, porque eso no demuestra la existencia de Dios, lo que demuestra es que es más lógico, incluso desde el punto de vista de la probabilidad bayesiana que exista a que no exista. La lógica es una clave también matemática que emplea Gödel traduciendo la lógica matemática y además dejando tan pulida su teoría que después llegan los ordenadores y lo comprueban y lo demuestran. Hay dos cosas de Gödel que menciono. Uno son los teoremas de incompletitud de los que he hablado y que los podemos hablar si quieres y otro es la demostración si quieres del argumento ontológico de San Anselmo. El argumento ontológico de San Anselmo para los filósofos ha sido poco utilizado, se utilizan más las cinco vías de Santo Tomás pero es muy elegante el argumento ontológico de San Anselmo. Lo que hace Gödel es él mecaniza ese argumento porque Gödel escribe un lenguaje matemático él inventa un lenguaje matemático de tal forma que cualquier sentencia cualquier frase se pueda poner en formulación matemática. Coge el argumento ontológico de San Anselmo lo pone en formulación matemática y entonces mientras él vivía hasta el año 70 lo pasa con amigos en Princeton y es como un divertimento. ¿Qué es lo que ha pasado? En el año 2020 creo o por ahí unos señores en Viena uno que era Paleo otro es Bonsmüller cogen eso mismo lo re-mecanizan y lo ponen en un ordenador y lo hacen por el tamiz de esto tiene consistencia interna lógica y veracidad y llega a la conclusión de que sí tiene consistencia interna es lógico y es veraz dicho de otra forma el argumento ontológico de San Anselmo recreado por Gödel ha sido comprobado como cierto por los ordenadores. A ver lo que decía San Anselmo es si Dios existe en la mente pero no en la realidad imaginemos otro que además exista entonces no existe nada mayor que Dios por tanto si existe en la mente existe en la realidad. Exacto pero vamos a decirlo de una forma fácil puesto que la existencia es un bien siempre podemos creer en alguien que tenga el bien de la existencia dicho de otra forma que si creemos en un ser supremo ese ser supremo necesariamente tendría que tener la existencia porque si no tuviera la existencia siempre podríamos concebir uno mayor que tuviera la existencia. José Carlos vamos a la biología y a la genética la teoría de la evolución de Darwin demuestra la existencia de Dios o todo lo contrario? Ni una cosa ni otra la teoría lo primero que digo es la teoría de la evolución se ha utilizado muchas veces contra los cristianos o contra los teístas como si eso demostrara la no existencia de Dios y no es así. Contraponiéndolo sobre todo con el Génesis ¿no? Sí porque ¿sabes qué pasa aquí? Esto no lo menciono en el libro pero desde el campo protestante hubo algunos autores que calcularon la existencia de la Tierra en 7000 años no sé cómo lo calcularon pero basándose en el Génesis llegaron a 7000 años todo el mundo sabía que aquello no era verdad pero digamos dentro del campo protestante era una teoría bastante popular en el momento en que Darwin escribe su libro el caso es que lo contraponen y entonces del lado protestante hay que recordar que la diferencia una de las diferencias entre los católicos y los protestantes es que los protestantes solo o los luteranos por decirlo así solo creen en la Biblia hay una tendencia a la lectura literal son más rigoristas a la hora de interpretar la lectura literal de la Biblia los católicos también creamos en la tradición y creamos en el magisterio como formas en que Dios nos habla si quieres vamos a decirlo de una forma así espero que un teólogo no me desdiga pero en su caso claro si la Biblia y lo que decía Lutero solo escritura solo la escritura es lo que vale cuando hay alguien que desdice la literalidad de la Biblia pues entonces se echan sobre él entonces digamos el mito de que la evolución está en contra del cristianismo viene de ahí luego efectivamente además el señor Darwin evolucionó de ser un cristiano protestante religioso a ser lo menos y a ser prácticamente aclóstico el padre de la evolución tenía que evolucionar exacto de hecho hay un capítulo que llamo la evolución de la teoría de la evolución el problema de la teoría de la evolución es que significa muchas cosas para mucha gente entonces en unas ocasiones se coge exactamente el libro de Darwin pero por ejemplo está la teoría sintética de la evolución que el señor que se llama Dovzansky que él es religioso y ortodoxo que lo único que intenta es unificar yo creo que lo que quizá se ha quedado más en el imaginario colectivo del común del ciudadano es que la teoría de la evolución es pues una celulita de no sé qué que crece y crece y se transforma en un paramecio y el paramecio se transforma en un pececito y el pececito no se sabe muy bien cómo en un ave y el ave en un mamífero y el mamífero pequeñito en un gorila y el gorila en el hombre exacto y además en algún momento hay mucha electricidad es como una caldo porque Darwin habla del caldo primordial bueno pues lo cierto lo cierto evidente es que eso sabe que no es así vale eso no fue así si hubo evolución que se ha demostrado que si hubo lo que se llama microevolución es decir que hay evoluciones dentro de la propia especie no se ha demostrado que hay evolución entre especies vale pero si hay evolución con toda seguridad no fue así no sabemos o sea eso del eslabón perdido del hombre y todo eso nada no sabemos como creció la vida como empezó la vida para darte una idea de tiempos como te he dicho el universo 13.700 millones de años la tierra 4.540 millones de años lo que se llama la explosión cámbrica 530 millones de años y el ser humano 300.000 años no ha habido tiempo para ver esa evolución que tú estás diciendo pero es que además se ha intentado y esto también es importante decirlo en los años 70 del siglo pasado un señor que se llamaba Miller con otro que se llamaba Urey hizo eso mismo cogió la sopa primordial metió determinados elementos químicos puso electricidad y esperó que saliera metano amoníaco hidrógeno y no salió nada nada salió aminoácidos que no hay vida sí pero no salió vida y se ha vuelto a intentar y no salió nada tanto se ha intentado y no se ha conseguido nada pero ni siquiera cerca que sea completamente abandonado en este momento nadie sabe cómo se creó la vida total que nos encontramos con un caso parecido de probabilidades a los que mencionábamos anteriormente pero ahora ya jugando con la vida con la vida es decir se han tenido que dar muchísimas circunstancias todas en el sentido correcto y todas a la vez para que se creara la vida porque ahí tenemos citábamos a Craig antes Watson y Craig los autores de los que han pasado a la historia como autores de la doble hélice del ADN claro el ADN tiene una serie de partes que enlazan con la otra hebra de la doble hélice y todo eso tiene que ser exactamente así porque si es de otra manera cualquiera de esas cositas cambia ya no tenemos vida de hecho hay un caso el señor Francis Collins que es el director del proyecto Genoma Humano entró en el proyecto que dura más de 10 años entró en el proyecto Genoma Humano aquí estuvo Grisolía en Valencia como ateo este señor empezó como ateo a mitad del proyecto se hace teísta y al final del proyecto él es cristiano y ahora está digamos en el consejo asesor del Papa para hacerlo también de una forma fácil todo el mundo sabe o se acuerda de eso de la doble hélice que es como una escalera de caracol que es lo que pasa en esa escalera de caracol ese es el ADN el ADN para transmitir la información tiene que estar creado de una forma exacta las peldaños de la escalera de caracol son bases nitrogenadas hay cuatro bases nitrogenadas AC, GT esas tienen que estar de una forma concordar la C va con la G y la T con la si no la guanina con la citosina y la adenina con exacto con la guanina con la la C con la G y la T con la A con la T y luego los pasamanos de la base son azúcares y fosfatos de tal forma que eso tiene que estar de esa forma exactamente para que pueda pasar la información ahora vamos a dejar eso por un momento ahí con brevedad ya que nos el tiempo existe efectivamente cuál es la célula más pequeña que se ha podido sintetizar tiene 300.000 pares de base es decir sólo para la célula más pequeña mucho más pequeña que cualquiera que tú tengas que tienes 3 millones ciento y pico mil bases la posibilidad de que eso haya sido por casualidad creada de esa forma es 4 elevado una entre 4 elevado a 300.000 es decir no es posible si quieres estamos en contra de todas las probabilidades vamos que hay que tener mucha vocación para con todas estas pruebas ante nuestros ojos negar la existencia de Dios mira Christian Anfinson que fue premio Nobel de 1972 me gusta citarlo porque lo dice él no lo digo yo él decía hace falta ser muy idiota para ser ateo bueno es otra forma de decirlo un poco más drástica pues Carlos lo último ¿cómo le dio a usted por meterse en esto? pues porque en la ciencia porque muchas de las personas están abandonando la práctica religiosa por una creencia falsa de que la ciencia desdice a Dios y lo que es cierto Vicente es que nunca antes ha habido tantas evidencias de que Dios existe gracias a la ciencia yo lo que puedo decirle a los televidentes es que de verdad el nivel de detalle de conocimiento científico que demuestra José Carlos en este libro es de la máxima categoría lo que pasa es que en este caso está explicado de una manera amena sencilla divulgativa y por tanto nos hallamos ante un éxito que supongo lo será también de ventas José Carlos muchísimas gracias por haber venido a contarnos a destripar el libro y mucha suerte gracias y a ustedes señoras y señores televidentes como siempre les digo queden ustedes con Dios y chau chau y chau y